Chicos, pues mañana el estudio terminado, eso quiere decir que me voy dirección al Mercadona y bueno, siempre proveo mucho con el Mercadona y con hacer la compra pero es un tema bastante importante, ¿vale? porque lo que lleváis en el carrito va a determinar lo que lleváis en el carrito determina qué elecciones de alimentos habéis hecho y va a determinar cuál va a ser vuestra rutina alimentaria que llevaréis durante la semana por eso es importante que desde el minuto cero escojáis bien Chicos, lo que lleváis en el carrito dice mucho de vuestros hábitos dice mucho de cuál es vuestro objetivo y si realmente estáis comprometidos con vuestro objetivo así que empezad desde el minuto cero y empezad escogiendo bien en el supermercado Chicos, ya ha vuelto el Mercadona, ¿vale? os voy a enseñar una... bueno, lo que he comprado, ¿sí? vamos allá Mirad, primero de todo, queso fresco batido que me encanta las fresitas que estaban en oferta tomates, les decía, las hojas de roble, ¿vale? esta lechuga que está muy buena pimientos del padrón que son un poquito picantes y la verdad es que me gustan mucho luego verduras congeladas rápidas de hacer aquí tenemos cerdo con especias os decía, cerdo con especias que están muy buenos y unos macros también muy buenos tiras de pechuga de pollo, recordemos, mirad pam, 99% carne, un poco de pan, no pasa nada con el pan aguacates que... aguacates, ¿vale? que no los he comprado hoy pero para que los veáis es mi fuente principal de grasas, también mi favorita luego salsa picante, casi sin calorías merlucita que está buenísima y luego cacao para terminar, chicos, el cacao que está buenísimo, ¿vale? que lo mezclo con la stevia uno de mis edulcorantes favoritos y creo que es el que más recomiendo y ya digo, estos dos van con esto y queda buenísimo lo habéis visto, chicos, es súper fácil, se adapta a mi plan, se adapta a mis objetivos y además me gusta, o sea, la verdad es que me encanta comer esto y nada, chicos, espero que os hayan ayudado estas historias a daros un par de ideas y que estéis disfrutando del sábado ¡Gracias! ¡Gracias!